Hoy es el día nacional de crear conciencia sobre la violencia por armas de fuego y Nayeli Chávez Geller nos presenta el drama de una madre que perdió a su hija adolescente. Han pasado 10 largos años, pero nada podrá sanar el corazón de esta madre de origen puertorriqueño, quien perdió a su hija Samantha cuando apenas tenía 18 años de edad. Mi hija estaba dos semanas para graduarse de high school. Yo estaba preparando a mi hija para su graduación. Yo no estaba preparando a mi hija para una muerte. Según la investigación policial en la madrugada del 14 de mayo del 2006, Samantha caminaba con dos amigos por el condado del Bronx cuando vieron que un grupo de delincuentes golpeaban a un hombre. Al tratar de ayudarlos armó una pelea durante la cual uno de los supuestos pandilleros sacó una pistola. Samantha y sus amigos trataron de huir. Ellos lograron escapar. Ella cayó mortalmente herida de dos disparos. A pesar de tener algunas descripciones de los atacantes, hasta el día de hoy la policía no ha logrado arrestar a nadie vinculado con su muerte. Diez años después todavía estamos con preguntas porque todavía no sabemos el por qué ella no está aquí. Para Diana la muerte de Samantha fue todavía más devastadora porque ocurrió durante la celebración del Día de las Madres. Disparos y una muerte sin sentido. Como tampoco tienen ningún sentido los numerosos tiroteos y masacres que en las últimas décadas han tenido lugar dentro de las escuelas, centros comerciales y hasta iglesias de este país, generando el terror y el luto de comunidades enteras. ¿Cuánto más tenemos que perder para que ellos hagan algo? Nosotros no estamos en contra de las armas de fuego. Nosotros sí estamos en contra de la gente, de las pandillas que tienen allá afuera que tienen almas ilegales. Y son muchos los que tienen almas ilegales. Y eso es lo que están matando a nuestros niños. Yo tengo que tener perdón en mi corazón para la gente que quisiera... Según Diana, quien lleva años luchando junto a organizaciones como la de Everytown for Gun Safety, fundada por el exalcalde de Nueva York, es imprescindible que exista más regulación y un mejor control de las armas a nivel nacional. En su opinión es la única manera de reducir la muerte de más personas inocentes. Porque nuestros jóvenes, ¿cómo ellos están consiguiendo estas almas? Es lo que yo quisiera saber. De acuerdo con estadísticas de Amnistía Internacional, un promedio de 88 personas mueren a diario en este país a consecuencia de un arma de fuego. Debido a estas alarmantes cifras, hoy 2 de junio, se ha denominado Día Nacional de la Conciencia de la Violencia Armada. Como parte de la campaña, se le está pidiendo a los ciudadanos vestirse de naranja, un color llamativo que además simboliza el valor de la vida humana. Y es el color que también usan los cazadores para alertar a otros de su presencia y así evitar trágicos accidentes. Un compromiso de por vida que todos debemos luchar, ya que las muertes por armas han aumentado y las regulaciones se han debilitado.